¿Por qué será, por qué será, que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, y es la verdad, que uno toque el cielo mientras se está pegando? ¡Buenos sentimientos! ¡Buenos sabores! ¡Me gusta! ¿Por qué será, que los amores prohibidos, son más intensos que los permitidos? Te llenan tanto, aunque sea un poquito, que uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será, por qué será, que los amores prohibidos, nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será, que el sabor de los besos, tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será, que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, y es la verdad, que uno toque el cielo mientras se está pegando? ¿Por qué será, y es la verdad, que uno toque el cielo mientras se está pegando? ¿Por qué será, y es la verdad, que uno toque el cielo mientras se está pegando? ¡Para ti, para ti! ¡La escuela! ¡La escuela! ¡Cuál adiós, donde ni siquiera hubo efecto, ni respeto, menos amor! Solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados, al calor del pecado Por eso, cual dolor, donde la pena tiene por morada Un corazón, sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver llorando Para mi corazón, solo es un descalabro La tempestad, pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Son cosas del amor Son cosas de tu edad Tú debes de entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero, aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad ¡Ella! Para ti, para ti ¡Eluisa Morales! ¡Ella! 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 Ya no llores muchachita No estés pensando en él Pero esa pena es una niña Y empiezas a aprender Por eso fue el amor Quizás mañana volverás Por eso dale más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Tú debes de entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero, aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír Que te harán llorar Son cosas del amor Así he quedado yo A tu corazón Son cosas del amor Y esto te baila Y esto te goza Y esto te goza Y esto es para ti Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por eso fue el amor Quizás mañana volverá Por eso dale más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Tú debes de entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero, aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Para el cielo quiero gritar Que te sigo creyendo El tiempo me demostró Que te sigo amando Esa es mi suerte Para ti Sabor, sabor, con más sabor Ajá O sea que y ah ah y Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me demostró que te sigo amando Ese es mi suerte Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me demostró que te sigo amando Ese es mi suerte Han pasado dos años, te sigo esperando Te dejo la puerta entre abierta Han pasado dos años, te sigo esperando Te dejo la puerta mal cerrada ¡Suscríbete al canal! 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 Salga más, mejor, que quiero olvidar Y este es tu grupo Barocho Yo quiero beber, por lo mejor Esa suelta acción, que me hace suerte Traigan más cerveza, que quiero todo Salud, salud Traigan más licor, que quiero olvidar Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir, por un mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Y ella me pagó, con su cuenta y suyo Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir, por un mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Y ella me pagó, con su cuenta y suyo No me dejas Hablar con nadie, siempre Muy celosa Muy celosa Las chicas, son mis amigas Amigas, y nada más Celosa, celosa, celosa Celosa, 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 celosa Celosa, celosa, celosa Arriba, arriba, arriba ¿Dónde va el cielo? ¡Vuelvanse, vuelvanse, vuelvanse, vuelvanse! ¡Vuelvanse, vuelvanse, 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 vuelvanse! ¿Dónde va el cielo? Con tus celos, algún día me cansaré Sabes que los celos son malos que hacen pelear Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú Dicen que cuando el hombre llora tiene derecho y la ciega ¿Cómo dicen? La letra de con sabor, la letra de con sabor, la letra de con sabor Dicen que el hombre llora, llora por una mujer Tiene derecho y la ciega, porque traje su desvejo Dicen que el hombre llora, llora por una mujer Su llanto sella es un ciego, que ese Dios no hará con él ¡Ay! Ahí cuando sufro por él, porque desde el sol amén Que no la puedo olvidar ¡Ay! Amor en mi castigo, cualquier pecado vivido Se me puede perdonar ¡Ay! ¡Ay! Se me puede perdonar Dale, dale con sabor Dale, dale con sabor Dale, dale con sabor Y la爪, eres tú Y la cabra salyó ¡Ay! ¡Ay! Tiene, t 123 Con Quieres jugar y me doy cuenta Porque esta historia ya la he vivido Quieres una guerra, soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido Quieres una guerra, soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido No quiero que te acerques, no, no, no No quiero que me mires, no, no, no Que para este entonces ya te he perdido Mi corazón me ha herido Réiga cerveza quiero tomar Por su padre y su amor Réiga cerveza quiero tomar Por su padre y su amor Y por lastimar A mi pobre corazón Quieres jugar y me doy cuenta Porque esta historia ya la he vivido Quieres una guerra, soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido Quieres una guerra, soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido No quiero que te acerques, no, no, no No quiero que me mires, no, no, no Que para este entonces ya te he perdido Mi corazón me ha herido Réiga cerveza quiero tomar Por su padre y su amor Réiga cerveza quiero tomar Por su padre y su amor Y por lastimar A mi pobre corazón Quieres una guerra, ella es la guerra, soy tu enemigo ¿De quién se muere? ¡Esto es! ¡Histeria! ¡Party, party! ¡Quieres ser! ¡Con las palmas arriba! ¡Quieres ser! ¡Con las palmas arriba! ¡Quieres ser! ¡Me gusta y me gusta! ¡Quiero decir al final! ¡Ah! Yo más que nunca iba a ser vivir En mi corazón. Dime que sientes que no lo puedo entender No lo sé Si es amor No lo sé Yo odio Y no sé cómo me Te voy a poder ¡Papá, pude en el cielo! Solo sé que hay dolor Lo que existe es mi corazón Porque el odio es cierto amor Dios mío dime que me pasa Así que el odio aporta tu amor No sigas mi ligado a querer la más Lo que existe es mi corazón Porque el odio es cierto amor Dios mío dime que me pasa Así que el odio aporta tu amor ¿O será que el odio aporta tu amor? Yo no sé Somos tu amor Sabor, sabor, no más sabor ¿Cómo quieres que yo siga a vivir sufriendo? Todo lo que ya pasó Lloré, lloré, lloré por tu amor Ay amor, fuerte a mí, junto a mí Lloré por ti, lloré, lloré Lloré por tu amor Ay, amor, fuerte a mí, junto a mí Las palmas arriba, las palmas arriba Con sabor, sabor, con más sabor Más, amor, fuerte a mí, junto a mí ¡Lulita! ¡Dame platita! ¡Y este es el mix! ¡Guartera! ¡Búchame en el barrio del dolor! ¡Repulsivamente no hay ni luz! ¡Ven, ven siempre para adorar! ¡En la calle fuerte a cantar! ¡Lulita! ¡Dame platita! ¡Lulita! ¡Dame chiquita! ¡A todo el barrio nos enseñas tú! ¡Sin disfrutar! ¡Historias de hoy! ¡Un melón! ¡De dolor! ¡Arriba, arriba las palmas! ¡Arriba las palmas, Bolivia! ¡Y en las tinieblas! ¡Major yucera tu luz! ¡Luz! ¡Luz! ¡Búscame confiado hasta el sol! ¡Cesa propio eco del calor! ¡Siempre bailo con vos en la playa! ¡La chiquita de sol y mi playa! ¡Cantamos, cantamos! ¡Lulita! ¡Dame platita! ¡Lulita! ¡Dame chiquita! ¡A no baile la chiquita me extraño! ¡La luz mujer! ¡La historia ha sido un melón de dolor! ¡Palmas alzada! ¡Palmas alzada! ¡Palmas alzada! ¡Y recuerda! ¡Quédate en casa! ¡Pero dice! ¡Al pasión maravilla! ¡En nuestro chocla! ¡Pero dice! ¡Pero dice! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Como el chocla! ¡Pero dice! Hace una semana me quiero hablarte Algo que siento dentro de mi pecho No pude decirte lo antes Tuve miedo a tu rechazo Al niego de tu amor Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado de ti Si tú quisieras ser de mi enamorada Yo te prometo amor Amar el dedo solo a ti Adidas las palmas todos ¿Sabes quién llegó? ¡Iberia! Amar el dedo solo a ti Me dices que te vas Pues seguí tu camino No te puedo jugar más Pa' que sigas conmigo Que no enamoramos Cuando juntos compitimos Aún aquí te alentas tú Que serás de mi vida ¡Vamos! ¡Vamos! Música Me dices que te vas, pues seguí tu camino No te puedo jugar más, para que sigas conmigo Que te digo enamorados, cuando juntos convivimos Ahora que te alejas tú, que será de mi vida Te sufriré, yo libraré, a soportarme de ti Te apagaré, es que yo loco, que yo me enamoré Te sufriré, yo libraré, a soportarme de ti Te apagaré, es que yo loco, que yo me enamoré Y seguimos, rompiendo corazones No sé más, no sé más Te sufriré, yo libraré, a soportarme de ti Te sufriré, yo libraré, a soportarme de ti Música No es culpable señor fiscal, solo vengo a confesar Una cura en traición, que mató mi gran amor Culpable es mi corazón, porque se te enamoró Culpable es mi corazón, porque a mí me traicionó Y todavía tienes derecho, tienes derecho De enamorarte, para no llorar Y todavía tienes derecho, tienes derecho De enamorarte, para no sufrir Los sigmas, los sigmas, para no sufrir Y todavía tienes derecho, tienes derecho Y todavía tienes derecho, tienes derecho Música No es culpable señor fiscal, solo vengo a confesar Una cura en traición, que mató mi gran amor Culpable es mi corazón, porque se te enamoró Culpable es mi corazón, porque a mí me traicionó Y todavía tienes derecho, tienes derecho De enamorarte, para no llorar Y todavía tienes derecho, tienes derecho De enamorarte, para no sufrir Y todavía tienes derecho, tienes derecho Cricia, por favor